El segundo congreso de educación y seguridad vial fue realizado por la Policía Nacional, la UNAM León y la Alcaldía desde la Universidad para la Protección de la Vida con el propósito de proteger la vida bajo el lema Educación y Seguridad Vial Somos Todos. Y el objetivo principal es cuidar la vida de todos y todas los y las nicaragüenses. Si bien es cierto, el tema es los principales logros y los retos, nosotros queremos también iniciar con este reto que mandó nuestra presidencia. Y el reto es que todas las familias nicaragüenses estén hablando de seguridad vial. Que todas las familias nicaragüenses estén claras de los riesgos que tienen como peatón, como conductor y como pasajero. Ya mirábamos los datos. Ahí están las causas, vean. La principal causa de fallecidos en accidentes de tránsito es el estado de embriaguez. El 22% de los fallecidos es por esta condición, seguido del exceso de velocidad y la imprudencia peatonal. Los principales tipos son las colisiones entre vehículos y vamos a ver el comportamiento de las motocicletas también. Bien, así estamos a nivel nacional. De esta manera, se unen por segunda vez estas instituciones para seguir trabajando en favor de la vida a través de actividades para prevenir accidentes con víctimas fatales y personas lesionadas. Una labor que fortalece la seguridad vial en el país. Para Noticias 12, Gloria Campos. ¡Gracias! ¡Gracias!